Hola, hola. Muy buenos días. Estamos en el tour virtual de hoy. Bienvenidos. Saludos a los que estáis conectados por Facebook. Saludos a los institutos que también estáis ahí conectados desde el aula. Muy buenos días a todos. Hoy estamos con, bueno, una empresa con la que tomamos el café de ayer y que vamos a conocer por dentro. Vamos a entrar en Industrias Seguir. Industrias Seguir es una empresa de servicios integrales de diseño, fabricación, suministro y montaje de sistemas estructurales para proyectos fotovoltaicos y térmicos, sobre todo tipo de cubiertas y suelos. Entonces, ¿con quién estamos hoy? Si estuviste ayer, ya sabes que estamos con Alfonso Díaz, que es el gerente de Industrias Seguir, que nos estuvo contando ayer sobre que colaboran con institutos de FP, que es muy pro de los estudios sobre un oficio y principalmente lo tenemos aquí al otro lado que ya lo estoy viendo. Bienvenido. Bienvenido, Alfonso alias Chipi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no sé si me oyes. Sí, se te oye. Se me oye. Vale, vale. ¿Y se me ve también? No sé, es que no... Desde aquí, desde el móvil. A ver si te veo. Sí, ahora sí, ahora sí. Buenos días a todos. Muy buenos días. Un día un poco tapado, ¿no? Nublado. Nubladito, sí. Hemos amanecido con un poquito de gruma, ¿verdad? Correcto, correcto. Un día problemático para los trabajos en las cubiertas, porque si los tejados están mojados, por seguridad no podemos subir a trabajar. Claro. Por el tema de resbalar, seguridad, etcétera. Correcto, correcto. Bueno, pues es la primera vez que hago una visita a mi nave virtual. Bueno, entonces, estas son nuestras instalaciones principales, aunque tenemos dos naves más para lo que es el almacenaje. Contamos... Aquí hay 2.000 metros cuadrados y en las otras dos naves tenemos 1.000 metros más. Estamos en el polígono La Veniata, en la calle Filaberts, y somos fabricantes de maquinaria textil y estructuras para sistemas de renovación, todos para fotovoltaica. Estamos especializados en proyectos de cubiertas y en proyectos de huertos solares. Si queréis empiezo, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece... Además, nos tienes a todos aquí, que te seguimos. Estamos también en el taller. Da la sensación, ¿verdad? Qué bonito. Pues bueno, esto sería la entrada del taller, donde tenemos material ya preparado para que salga. A nosotros, muchos de los naves que fabricamos es en acero, y lo que hacemos es fabricarlo en acero. Y una vez que está en acero, se envía a la galvanizadora. Ahora mismo, Alejandro, que es un alumno de prácticas de la universidad, está haciendo el control de calidad sobre los tablones que hay, sobre los materiales que hay. Y esos son súper tornillos. Sí, sí, son tornillos. Una cajita de tornillos, por si queréis poner algún cuadro en algún sitio. Sí, pero en la habitación de mi hijo le voy a poner un cuadrito que acaba de pintar. ¿Podrías aprovechar y ponerse un cuadro tu hijo y el vecino de al lado, eh? Tenemos algunos más largos. Estos ya serían terminados, ya tienen el recubrimiento del galvanizado en caliente para poder certificar que la vida útil de las estructuras sea más de 25 años, que es muy importante. ¿Y eso es lo que va al claro en el suelo? Sí, sí. Es que una de las funciones que hacemos nosotros, si nos queremos llamar renovables, pues es intentar evitar el vertido de hormigón en las... No tiene sentido que hagamos vertidos de hormigón contaminando, ¿no? Y después nos pongamos la etiqueta de verde. Este sistema es, al final, lo que acabas de decir, con lo del cuadro de tu hijo. ¿Cómo eliges el tornillo para el cuadro de tu hijo? Pues según lo grande que es el cuadro y según cómo es la pared. Pues según cómo es el suelo y lo que le voy a colgar encima, pues diseñamos y calculamos diferentes sistemas de tornillo de anclaje. Un tornillo fundamento. Claro, sí, sí, sí. Importante, por el tamaño también de los paneles, de las placas solares, que tiene su peso considerable. Correcto, tiene que soportar los vientos, las cargas de nieve y todos los elementos medioambientales que pueda... Durante la vida útil de la instalación tiene que soportar. Bueno, pues esto sería nuestro taller, el taller de fabricación, el mecánico, donde tenemos tornos, presadoras, tierras, máquinas dentadoras. Nosotros, al ser fabricantes de maquinaria, una de las cosas principales que hacemos es fabricarnos las máquinas para hacer nuestras propias herramientas, ¿no? Esto son tierras de cinta, tenemos varios equipos, uno de ellos es automático. Después tenemos un pequeño almacén de metal. Bueno, un pequeño... Perdonad si doy la vuelta muy rápido, no estoy acostumbrado a hacer de cámara, ¿eh? Más almacén con diferentes productos para que un cliente tenga un problema podemos tener la solución al instante. Claro. Después, una de las cosas que, por ejemplo, esta es una de las máquinas que ahora mismo estamos fabricando para nosotros, para nuestros procesos de soldadura. No es que sea una máquina para un cliente, estas máquinas son para nosotros mismos. Tenemos prensas... Perdona, perdona. ¿Os fabricáis esa máquina para poder hacer soldadura? Claro, claro. Para automatizar nuestros procesos, para poder hacer esos tornillos, nosotros nos fabricamos las máquinas para poder hacer esos tornillos. Son máquinas... Si os habéis dado cuenta, no es un tornillo normal. Entonces, necesito una máquina especial para poder hacer ese trabajo. Como nosotros somos fabricantes, nos hacemos nuestra propia máquina. Por eso, ayer, una de las cosas que insistía es que quien quiera trabajar en seguir tiene que tener la mente abierta porque nosotros siempre estamos inventando. Ya veo. Súper interesante. Bueno, máquinas saladros, tenemos tornos convencionales y para poder fabricar cualquier pieza o hacer cualquier reparación, ¿no? Como cualquier taller mecánico. Las máquinas que muchos es la primera vez que las vemos. Bueno, pues, un torno es una máquina que, mediante rotación y tú entrándole herramientas en diferentes formas, eres capaz de fabricar y hacer ejes, acoples para rodamientos, piñones... Bueno, esto sería una fresadora universal. Esta máquina lo que hace es, ella trabaja en rotación y puede, colocándole las diferentes fresas, que no son fresas descomestibles, brocas y herramientas, tú eres capaz de taladrar y al mismo tiempo que la máquina tiene movimientos automáticos en todas las direcciones, en los tres sentidos, pues, entonces podrías hacer y cantar las diferentes piezas que necesitamos nosotros para nuestras máquinas. Todas las máquinas van con control. Y, principalmente, ¿le hace los agujeros para entenderlo? Pues, voy a buscar una de las piezas, una de las piezas que hemos hecho con la fresadora, por ejemplo, ¿vale? Esto sería de un cuadrado de nylon. Nosotros, mediante la fresadora, somos capaces de hacer, de desarrollar esta pieza. Sí, sí, esto es una cuna para un... Pero que somos capaces de fabricar con la fresadora diferentes piezas. Nosotros, otra de las funciones, de las posibilidades que tiene esta máquina es que, mediante la fresadora, a ver si te encuentro aquí alguna... Sí, mira. Por ejemplo, nosotros tenemos... Uy, a ver, ya te he perdido un momentito. A ver, ¿te ha cortado? A ver, sí. Mira, no sé si lo vas a ver, pero esta pieza también es de un macizo con la fresadora y con el torno. ¿Eres capaz de acoplar este pistón neumático sobre esta pieza que es de aluminio? En serio, partimos sobre un cuadrado, sobre un redondo. Por ejemplo, partiríamos sobre una pieza como esta y de una pieza como esta seríamos capaces de desarrollar las diferentes piezas. Creo que había alguna pregunta. ¿Me ha salido algo, no? Sí, sí. ¿Me ha salido algo, no? Sí, dice... Creo que es en relación a lo primero que nos estabas contando. Si calculáis la estructura en función del lugar a donde se colocarán los paneles. Por supuesto, por supuesto. Igual que hablaba ayer sobre el tema de tomar un café con nosotros, con la estructura, hay clientes que nos piden que hagamos la memoria técnica y el cálculo estructural para saber si esa estructura cumplirá bien en Almería o en Jaca. No tiene que ver nada, lógicamente. Entonces, nosotros, con un programa de cálculo, dibujamos la estructura en 3D, hacemos hipótesis de carga según el reglamento que hay en la Comunidad Europea para edificación. Y entonces, el programa nos dice si la estructura cumplirá o no cumplirá. Así que se calcula si está bajo precisión del cliente. Porque también entender que hay muchos, que sois clientes, que ya vais y decís, quiero esto, ¿vale? Una de las piezas que podríamos fabricar con estas máquinas son diferentes piñones. Son engranajes, tamaño industrial, ¿no? Para las diferentes máquinas. Con estas fresadoras y con estos tornos somos capaces de desarrollar estas piezas. Esto no viene, por suerte, no viene todo de China. Seguimos fabricando aquí. Todo producto nacional. Sí, correcto. Correcto. Ahora pasaremos al siguiente nave, donde tenemos una máquina de... Sí, mientras cruzas ese pasillo, tranquilo, que me parece increíble. No sé si se me corta. Me voy a hacer una cosa, quitar el wifi, ¿no? Y hacer... Ahora has vuelto. Entonces, mientras realizan la conexión, a mí me parece increíble, ¿no? Como de un bloque pueden darle forma para poder tener una pieza que nos has enseñado antes y el piñón incluso, bloque de metas también. Es increíble. Sí. No, os pierdo. A ver, ¿ahora? Ahora bien. Sí. Dime, dime, perdona, que no te he oído. Sí, les decía que me parece pues increíble, ¿no? Es como magia de transformar ese bloque en una pieza, ya sea como la que nos has enseñado al inicio o la última tipo piñón. Bueno, al final de ahí, además, que os hagáis vuestras propias máquinas. Sí, sí, sí. Busca... No hay una frase que dice, busca algo que te guste y no trabajarás nunca en tu vida. Pues tengo esa suerte. Tengo esa suerte. Esto me encanta. O sea, el reto, los retos que hay diarios, la inventiva que tenemos que tener, la satisfacción que tienes al llegar al final de un proyecto. Creo que a mí se me pasan las semanas y las horas volando. Un continuo desarrollo creativo, por lo que veo. Fantástico. ¿Qué nos vas a enseñar en esta otra nave? En esta otra nave os voy a enseñar que estamos soldando los famosos tornillos, estamos soldando lo que son las puntas, porque tenemos la suerte de estar en continuo, que la entrada de proyectos es continua. Este proyecto es un proyecto de casi 5.000 tornillos para Zaragoza. Anteriormente, en el mes de diciembre, hicimos un proyecto de 7.000 tornillos para Japón. Entre medio de los dos, hemos hecho un proyecto de 2.000 tornillos para Almería y estamos fabricando diferentes proyectos también para aquí, para la comunidad valenciana. Pues no parar, por lo que veo, tanto en acero. Sí. Ah, sí. Así. Bueno, esto es una máquina de control numérico para doblar el acero. Es capaz de doblar a 4 metros de largo por 6 milímetros de grosor. Entonces, nosotros introduciríamos el proceso a realizar en el control o incluso lo dibujaríamos arriba en oficina y nos lo traeríamos aquí, lo introduciríamos con nuestro USB o lo conectaríamos por Wi-Fi directamente. Y esta máquina, imaginaros que vamos a hacer una pieza con diferentes pliegues. Pues, si nosotros le explicamos a la máquina qué grosor tiene la chapa y cuántos grados quiero hacer el doblar, ella sola calcula la fuerza que tiene que hacer y mueve los pistones y los topes automáticos para que las piezas salgan perfectas. Eso es un control numérico. Seguramente muchos de vosotros sabéis que es un control numérico, pero entender que hay gente, como decía Verónica, que hay mucha gente que no sabe lo que es la máquina, ¿no? No, claro. Lo que yo entiendo es que se le pone la instrucción a nivel ordenador y el sistema le da la orden a la máquina de dónde tiene que hacer el doblar. Correcto. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Joséle, por favor, ponla en marcha la plegadora, por favor. Esto es una tizalla, esta máquina es una tizalla, que lo que hace es cortar la chapa. Entonces, con diferentes máquinas, nosotros le hacemos mucho daño a ella. Entonces, como habéis visto, entra en bloque o entra en chapa y cuando sale por la puerta está terminado lo que hemos inventado, ¿no? En este caso, Joséle, nuestro encargado está enchufando la máquina. Ahora arrancada tarda siempre un poquito, como siempre, ¿no? Eso me hace un poco de risa en las películas, cuando el malo va a detonar una bomba, ahí nunca le sale una amplia, el ordenador nunca se le bloquea ni nada. Ahí no funciona perfectamente. A nosotros, cuando tenemos prisa, es cuando me peor van las cosas, ¿no? No, mira, aprovechamos que hay gente que nos dice que es cortar y mecánica en un módulo de FP. Sí. Pensaremos que la pregunta que viene a continuación ya la resolvimos ayer, luego que lo contestamos directamente a Asma, te daré la dirección. Y luego dice, ten en cuenta que la solidez y el buen calcular en las estructuras sobre las que van los paneles solares ha de durar mucho tiempo. Claro, sí, lo que nos estabas contando, pues uno, Juan Carlos, nos lo maldita. Una de las principales cosas de las empresas, o por lo menos de mi empresa, nosotros no salimos en la tele, no tenemos una publicidad a nivel nacional. Nuestra publicidad es los 140 años que tenemos de empresa trabajando bien, el boca a boca. Y como todos vosotros sabéis, el boca a boca es muy lento, muy lento, muy lento. Pero es muy fácil de que se caiga ese castillo de naipes, ¿no? O sea, siempre tienes que ser, mi tío, mi tío me decía, venimos a ganar clientes. Y yo le decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Venimos a ganar clientes, venimos a hacer un trabajo bien hecho en el tiempo que se tenga que hacer y cobrar lo justo que se tiene que cobrar. Ese cliente estará contento y te volverá a llamar. Si tú le engañas, no te vuelve a llamar. Y los días y los meses pasan muy rápido. Claro, y luego cuando nos pregunten, pues lo recomendaríamos porque si no, hemos ido. Nos preguntan si te da tan bien. Esta mañana, dice, has recomendado un comentario de mí que hacía referencia al aumento de los filetes y reivindicabas la producción nacional. Te tiene controladito, ¿eh? Una gran cantidad de placas fotovoltaicas que han llegado a tener conflictos con la Unión Europea acusándoles de dumping o dumping. Correcto. Mira, una... La pregunta es, ¿realmente también se importan las estructuras? Sí, pues desgraciadamente hay muchas empresas, igual que pasa en el textil, igual que pasa en los muebles, igual que pasa en todo. Hay muchísima gente que prefiere importar de China y no fabricar aquí. Porque la excusa es que si yo traigo estos tornillos, los trajese de China, ganaría más dinero yo y encima no tendría empleados que al final son problemas. Esto es lo que dice la gente. Para mí, mi filosofía no es esa. Mi filosofía es, prefiero fabricar menos, pero que mi comarca tenga de comer. Yo necesito que los que trabajan en una fábrica textil les funcione bien el negocio, porque ese tejedor después a lo mejor hace una reforma en casa y provocará que el resto de personas que estamos alrededor tengamos trabajo. Si traemos todo el tejido de China o las placas solares o la estructura, ¿qué nos queda a nosotros? Que pase como ahora, si ha subido el precio, ha subido un 400%, ha subido el transporte desde China a Europa ahora mismo y eso significa que no tenemos productos. ¿Qué pasó con las mascarillas? Hasta que no nos hemos puesto a fabricar nosotros, tuvimos que importarlas y si los chinos no querían traer mascarillas no teníamos, por favor, pensemos un poco. Estar dependiendo de unos o hacernoslo nosotros, claro. Correcto. Mira, el proceso de la máquina sería este, una vez dibujada la pieza que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer, o la pieza que vamos a hacer en la máquina, una vez nosotros haríamos el... Hola. Los topes serían automáticos y doblaría. Claro, ahí vemos cómo estaba doblando. Por supuesto, esta máquina, aunque parezca muy peligrosa, si el operario hubiese metido la mano, las fotocélulas lo hubiesen detectado y hubiese parado la máquina por completo, porque en el metal toda la maquinaria que hay te corta, te quema o te mata y no se queja, y no se queja la máquina, porque si es capaz de hacer eso al metal, imaginaos que se va a hacer eso a nuestros hermanos. Es muy importante siempre la seguridad. Claro. Con mi respuesta había contestado la pregunta que habían hecho. Perdón. Perfectamente, yo creo que sí. Sí, fantástico. Bueno, ahora pasamos a la nave donde tenemos, donde estamos las máquinas automáticas, los robots fabricados por Industria Figuir, están soldando los tornillos automáticamente. No sé si podéis verlo desde el fondo. Lógicamente, no me voy a acercar para que hagáis el detalle, detalle, porque como este vídeo después estará mucho tiempo colgado en internet, pues ese pequeño secreto lo que damos para nosotros. Me perdonáis, ¿no? Sí, sí, por supuesto, toda empresa tiene sus secretos. Y hay que contar un poco todo. Bastante agradecidos nos sentimos que nos estás enseñando prácticamente todas las máquinas y todo el proceso. Sí, si venís en persona a mi empresa, cuando no haya COVID, os las enseñaré in situ. Pero ahora mismo lo veremos desde lejos como los robots que están soldando automáticamente. Las propias máquinas tienen sus propias pantallas para que el operario controle sin que la vista sea dañada por la soldadura. Ahí vemos cómo están saltando chispas, sí. Sí, sí. Hay más máquinas, plasmas, láseres, hay de todo aquí en este taller. Sobre todo, muchos tornillos, muchas cajas de tornillos. Si a alguien le falta algún tornillo, ya. Sí, sí, sí. Que lo pidas, que pidas si el rostachapa o rostamadeza. ¿Hay alguna? Me ha parecido que salían rótulos, ¿hay alguna conciencia? Están como reafirmando. Dice, una estructura muy barata y de cualquier forma, a la larga, le puede dar daño en amortizar la inversión. Lo barato sale caro, que era con el tema de importar vecinas o hacerlo así directamente con calidad con la industria serie. Sí, gracias, gracias. Y luego tenemos a Asma, que me ha preguntado cómo hacerte llegar el currículum. Le hemos pasado ya la dirección, dado que la tenemos de ayer. y arroba segui.com.es y, bueno, que hablas cinco idiomas y demás, ya lo verás en el currículum que te va a hacer llegar. Muy bien, perfecto. Una de las cosas que sí que puedo enseñaros es a Raquel, que está soldando plateras. Bueno, en esta empresa hay mujeres, hombres, quien quiera trabajar. O sea, nosotros no miramos si eres hombre o mujer para poder trabajar aquí en el metal. Para nosotros lo importante es que quieras trabajar. Tener ganas, exacto. ¿Tal, normalmente, en este tipo de trabajo siempre hay mujeres y efectivamente si tú tienes más de una persona trabajando? Sí, correcto. 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 Bueno, y ahora iríamos a la zona del aluminio porque en las estructuras fotovoltaicas también es muy importante el aluminio. ¿Por qué? Porque encima de una cubierta el aluminio pesa menos, al ser más ligero tú le estás colocando menos tubos encima de la cubierta y en las zonas marítimas funciona mejor el aluminio que el acero por el tema de la oxidación. Aunque el aluminio también se oxida, que no os engañen. Claro. Digamos, para que tengamos todos que es lo que recubre el panel fotovoltaico, ¿verdad? El marco. Eso es de aluminio, eso es un aluminio anonizado igual que el ventanal de tu casa. Y ahí ponemos eso en parte porque es un material más ligero como nos cuentas. Nos dice para un empresario que no haga distinción por sexo, gracias. Al final somos personas, ¿verdad? Y de lo que se trata es tener ganas de trabajar como bien has dicho. Por desgracia mi experiencia me dice que aquí ha venido gente diciéndome que era lo mejor del mundo que sabía que él era tornero de cinco ejes, fresador, piloto de la NASA y después no tenía ganas de trabajar. Entonces, aquí, por eso para nosotros es más más importante la intención que el currículum en sí, ¿no? Pero si tú tienes ganas de trabajar lo que no sepas te lo enseñaremos nosotros. Estas son las máquinas de aluminio que en privado sí que te las enseñé en los vídeos. Estas son máquinas automáticas que están cortando, que están fabricando lo que son las pinzas, las tuercas, a ver si nos saca alguna ahora, amigo. Estas máquinas lo que están haciendo es de las barras de aluminio que colocamos nosotros aquí, ellas automáticamente se alimentan y preparan y preparan lo que son las tuercas de carril y las pinzas intermedias y finales que después soportarán los paneles. Esta es más almacén de aluminio y de acero. Sobre todo tenemos que tener una respuesta muy rápida porque en la fotovoltaica al contrario, que en el resto de sectores aquí la palabra previsión no la conoce nadie. es que tengo que montar mañana. Bueno, vale. No sé cómo vamos de pronto. Vamos para el tránsito. Estamos en las 10 y sobre todo dejamos tiempo para que la gente te pueda preguntar cualquier interés también en este sector de, pues bueno, estamos hablando de aluminio, de tornillos, de las placas fotovoltaicas, de esas instalaciones en las que pues van vuestros materiales. Correcto. Aquí tenemos a Ian. Ian es el jefe de almacén que está preparando los pedidos que continuamente todos los días nos llegan por correo electrónico, por teléfono o que nuestra oficina técnica calcula para nuestros proyectos. Ahora, subiremos si queréis, subimos arriba y conoceremos un poco las oficinas. Claro. Aunque nos lo dijiste ya ayer, ¿cuántos empleados tenemos en la industria a seguir? En este momento somos más de 30 personas trabajando. Muy bien. Y a nivel de afectaros la situación de coronavirus por volumen de trabajo, me estás diciendo que fabricasteis hace poquito para un pedido 5.000 tornillos, 7.000 para Japón, 2.000 tornillos para Almería, os veo a todo gas, ¿no? Por desgracia, sí que hemos sido aceptados por el COVID. Así que algunos de nuestros empleados han tenido que guardar cuarentena por contactos familiares o incluso ahora mismo tenemos una persona que su hijo dio positivo, estuvo estuvo en cuarentena y ahora está él con el COVID. Intentamos tener el máximo, bueno, el máximo no, el mínimo contacto con nuestros clientes, incluso, no sé si os habéis dado cuenta que en casi todos los sitios los pasos, los accesos a la nave, las medidas de seguridad, incluso, si vosotros quisierais y la visita ahora mismo a nuestra empresa, una de las principales cosas es que os tomaríamos los datos por si hubiese un contagio en nuestra empresa, poder hacer el rastreo. Estamos intentando hacer equipos de montaje que esos equipos de montaje ellos van siempre a la suya y no se juntan con otros equipos de montaje para evitar que la propagación sea lo menor posible. Estamos viviendo unos momentos muy duros, ¿no? Momentos muy difíciles que también veo que os afectan. Como ha habido un pequeño se te cae un poquito la conexión al estar aquí en la puerta, te cubro un momento. Ahí, mira, que... Mira, esta foto que tenemos aquí es una instalación que está montada en los Alpes. Aquí hay cerca de 475.000 placas montadas. Nosotros no las montamos todas, porque eso... Ojalá, ojalá. Pero hicimos gran parte de la estructura de estos proyectos e incluso estuvimos en el montaje de ciertas partidas de los proyectos. Si me acerco, no es el mar. Son paneles fotovoltaicos. Como algún amigo mío muy gracioso siempre me dice con el Photoshop traspasado. Bueno, aquí tenemos una oficina técnica en la cual están trabajando con los proyectos, con los últimos proyectos, están diseñando estructura, como preguntaban antes, están haciendo los cálculos de los materiales que se necesitan para los diferentes proyectos. Como decíais vosotros antes, nosotros estamos dibujando, preparando los materiales y el desarrollo. Hola, Rocío. Hola. Como curiosidad, esto sería el mapa de España y las chinchetas son parte de los proyectos que hemos realizado de fotovoltaica. Según el color, es el tamaño del proyecto. En nuestra pizarra están los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha, que cada cuadrito de estos pequeños, no sé si se llega a ver, son los paneles fotovoltaicos que tenemos que estar montando. Y esto para nosotros para nosotros es principal, el mundo. Os puedo llevar a Sudamérica, Europa, África, Vapor y Banatau, que es el proyecto más al otro extremo del mundo, justamente al otro extremo del mundo. Banatau es una isla que está entre Australia y Nueva Zelanda. De punta a punta y de mundial. Sí, y las chinchetas, los proyectos que salen ahí son proyectos que hemos fabricado y montado nosotros. Que personal, de aquí de Alcoy hemos viajado por todo el mundo llevando nuestra banderita, nuestra pequeña banderita e intentando demostrar que aunque sea un pueblo de montaña seguimos, seguimos, seguimos trabajando. Se puede y llegáis allí donde os propongáis y se te nota esa satisfacción cuando lo cuentas, ¿verdad? Enhorabuena, muy interesante, enhorabuena por tu trabajo, por vuestro trabajo. nos dice Carolina y nos preguntan también por el tema de los certificados de profesionalidad. ¿Los certificados de profesionalidad? ¿Te refieres a las estructuras? No, nos preguntan en el caso de, por ejemplo, el tema de formación, trabajadores o personas que tengan esa titulación que han tenido experiencia y puedan hacer esos certificados de profesionalidad fenomenal. Perfecto, perfecto. Toda información es bien recibida. Claro. Como se indicaba, igual que la entrada de la empresa, en todas las entradas de las oficinas, para nuestro gel. Hasta que no tengamos un medicamento, una vacuna o lo que sea, tenemos que ser consecuentes. Bueno, sin duda. Esto sería nuestra oficina donde HENAR, Isabel, nuestra contabilidad está trabajando. Sí. Y después tenemos una, bueno, más proyectos. Esto es el plan nuestro de cada día. Y que no falte. Y aparte, nuestra sala de dinero es una mesa. Con nuestras mesas singulares, porque, ¿qué menos, no? O sea, te hizo la propia mesa. Fantástico, con los paneles, chapa. Correcto. Lo del fondo es una impresora 3D que está trabajando porque nosotros un desarrollo, como preguntaban antes, necesitamos toda la ayuda que pueda haber. hoy en día las impresoras 3D nos dan la facilidad de desarrollar piezas, probarlas y después ya fabricarlas mecánicamente. ¿No? Por ejemplo, los pequeños paneles solares con sus soportes, ¿no? Lo hacéis en pequeñito para probarlo. O a tamaño natural, pero esta pequeña maqueta es una demostración de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Esta sería una de las maquetas que tenemos de nuestros huertos solares, ¿no? De lo que fabricamos y montamos. Ya. Qué interesante, Chibi, nos dicen por aquí, muy interesante conocer de cerca vuestra empresa y sobre todo el trabajo que desempeñáis. Además, nos has enseñado quitando de una cosita prácticamente todo. Lo cual, estamos súper agradecidos agradecidas y agradecidas de tu generosidad de habernos explicado tan bien todo. Yo si queréis, abro para que quien quiera abrirse micro y tenga alguna otra pregunta que lo podáis hacer de viva voz y nos la pueda pues resolver, ¿verdad? Claro, estaré encantado. Fantástico. Hola, buenos días. A ver, Chibi, Pilar, Pilar, Pilar. Hola, Pilar. Enhorabuena por la empresa. Te sigo desde hace tiempo en LinkedIn también porque la verdad es que me gusta mucho el proyecto que tenéis, empresa sostenible mirando por la comarca, dando trabajo aquí. Yo tengo una duda, mira, y además por ejemplo, esta idea de sostenibilidad de paneles solares, claro, estos son grandes huertos solares, pero a nivel doméstico, ¿hasta qué punto? ¿Tú cómo ves o hacia dónde vamos? Porque claro, yo muchas veces dices, oye, pues yo en mi casa me lo pondría en mi casita o cómo va esto, por favor. Si puedes hablar un poquito del tema. Sí, Pilar, como dicen los políticos, agradezco tu pregunta. Mira, ¿cómo empezamos nosotros? ¿Cómo fue la transformación del textil a la energía fotovoltaica, a la estructura? Mis suegros tienen una casita encima de la montaña en Almudaina. No teníamos luz. Entonces, cuando mi suegra o alguien decía de acostarse, teníamos que apagar el motor para que no molestase. Cada vez que nosotros gastábamos el motor teníamos un gasto muy importante económico. Te estoy hablando del 2005. Yo pregunté a amigos que tenía que se dedicaban a la ingeniería y a hacer proyectos de fotovoltaica. Si me podían hacer una instalación de fotovoltaica en la casita de mis suegros. Una vez instalada, cuando me dijeron de hacerlo, me dijeron te haremos una estructura. Dije, hombre, una estructura dedicándome yo al metal. Me la haré yo. Y fabriqué la estructura. Les gustó tanto cómo fabricamos la estructura para que fuese fácil montar el panel. Que desde entonces me dediqué a fabricar las estructuras a ellos. Desde el 2005 mis suegros no han pagado un recibo de luz. O sea, si me preguntas si a pequeño consumidor es interesante, ya te acabo de contestar. Aunque aquellas instalaciones entonces eran carísimas, porque es una instalación con placas de batería y con los precios que habían en el 2005, que era un robo, pues mis suegros desde el 2005 hasta el 2020 aún no han pagado un recibo de la luz. Y si tienes tu mantenimiento en la instalación, no han tenido ningún gasto extra. Y si ahora vamos a la casita de mis suegros, la nevera está en marcha y la comida dentro de la nevera está buena. Entonces, es muy importante. Si nos basamos en la nueva ley que hay ahora, que es la oportunidad de hacer autoconsumo, que creo que es hacia donde vamos casi todos, porque todos estamos dentro de una población y estamos conectados a la compañía eléctrica y hoy por hoy no es tan rentable desconectarse de la compañía eléctrica y poner en una habitación aireada, montar un sistema de baterías, también te voy a decir que yo en mi casita, en mi casita tengo una piscina y tengo una instalación fotovoltaica. Mis vecinos de las casitas de alrededor están pagando de luz alrededor de 150 a 200 euros de luz al mes. Yo estoy pagando 48 euros de luz al mes y te puedo asegurar que dentro de un rato se encenderá la depuradora. Casi todos los vecinos tienen la depuradora de noche porque dicen que es más barato el vatio. Yo para mí es más barato cuando sale el sol y cuando sale el sol yo esa luz no la apago, con lo cual de primer momento Pilar te va a parecer que sea una inversión muy cara. Hacer una inversión de 3.000 euros en tu casa cuando a lo mejor en tu casa tú estás pagando 70, 80 o 50 euros de recibo de luz. Seguramente hay gente que nos está escuchando que paga más. Tienes que tener un poco como en todo la idea de aprovechar los consumos eléctricos poner la lavadora hacer los gastos eléctricos durante el día cuando hay sol y no durante la noche que estarás pagándole a la compañía eléctrica. Una de las instalaciones que hemos hecho aquí en Alcoy te estoy hablando de instalaciones pequeñas por ejemplo hicimos una instalación en el colegio de la huerta mayor de 10 kilovatios si os dais cuenta no estamos hablando de ninguna barbaridad comparándolo con lo que podamos tener nosotros en nuestra casa conectado a lo mejor tenemos 5,5 3,8 algunos 6,6 según el consumo esa instalación de 10 kilovatios en la huerta mayor en el colegio con los números porque hoy en día los inversores envían casi todos tienen aplicaciones y te dicen las producciones y los consumos que están teniendo eléctricos está aprovechando el 87% de la luz está teniendo una reducción en la factura de la luz del 87% de la energía por desgracia el enganche los alquileres y las demás trampas que nos hacen las compañías eléctricas vamos a seguir pagando ¿no? pero lo que es el ahorro sobre la energía la fotovoltaica es brutal otro de los casos que nos pasaron prácticos a nosotros es hicimos un montaje en Lorca y nosotros cuando estamos haciendo los montajes fotovoltaicos estoy hablando de un proyecto grande muy grande nosotros llevábamos un motor de gasolina que ese motor de gasolina se pasaba las 8 o las 10 horas en marcha para poder cargar las baterías eléctricas de las máquinas que utilizamos en ese proyecto de Lorca en el 2012 hubo un terremoto y después hubo una inundación muy importante en la inundación los paneles solares tuvimos que se inundó el huerto y se tuvieron que sustituir en ese segundo esa segunda vez nosotros teníamos una furgona gran una furgona nuestra con doble batería y unas placas solares esas placas solares cargaban las baterías y de las baterías cargábamos nuestras máquinas de impacto nuestros atornilladores y pues te puedo decir que el gasto que tuvo nuestra empresa en montar ese equipo para la furgona solo en ese proyecto se pagó no sé si además otra cosa Pilar muy importante casi muchas poblaciones de la comarca sobre todo Alcoy Muro Cocentaina tienen ayudas ahora mismo si te haces una instalación fotovoltaica de autoconsumo encima de tu cubierta del 30% sobre el impuesto del IBI que eso significa durante cuatro años que eso significa que si te vas a hacer una instalación de 3.500 euros o 4.000 euros en tu cubierta un teniente también lo tiene Albaida también creo que también lo tiene porque es un acuerdo igual que es un acuerdo entre conteniente IBI y Alcoy en las comarcas perdón si estás haciendo una instalación de 4.000 euros y tú estás pagando en tu casa 400 o 500 euros de IBI si te ahorras al final te estás ahorrando un pico importante Un dinero sin duda que sí y es por lo que nos estás contando y los cálculos que yo estoy haciendo y cuándo se recupera la inversión el ahorro es interesante nos preguntan algo ya muy concreto que creo que lo dejaremos para que lo veáis directamente por por privado por ahí dice y en las comunidades de vecinos en temas de reclación y similar pero también 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 hay acuerdo ahora mismo una comunidad de vecinos puede tener una instalación fotovoltaica y cada vecino se ahorra el consumo eléctrico que tiene porque hoy en día es muy fácil tener una instalación fotovoltaica con contadores electrónicos y tú tienes tu contador electrónico entonces la luz el contador electrónico sabe cuando se produce y tú sabes cuando la consumes incluso puedes tener una instalación fotovoltaica sin tener tejado puedes tener el vecino puede tener tejado y tú y tú aprovecharse del tejado del vecino siempre que no te salgas de lo que es el centro de transformación de tu zona ¿no? así es que interesante la presentación se ve la presentación ahora por aquí sí pues sin duda sin duda hemos aprendido no solamente de tu empresa sino también de fotovoltaica y visto todas esas estructuras visto un empresario que da esas oportunidades seamos hombres o mujeres distintamente del sexo de la edad que os fabricáis vuestra propia maquinaria bueno muy muy completo muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad fenomenal esto lo grabaremos informaros que el jueves que viene tenemos café con Dusmel jueves pero antes tendremos Dusmel es la empresa que está repartiendo y llevando la comida a los domicilios de los distintos restaurantes pero antes tendremos el martes 9 de febrero para todos aquellos que estáis en búsqueda de empleo el video currículum un modelo sin duda atractivo que nos contará Vanessa compañera técnica de formación y hasta aquí el día de hoy ya tenemos abiertas esas inscripciones apúntate en la web muchísimas muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí conectados y nos seguís un abrazo Chibi gracias gracias